Esta es la maratón de emprendimiento, negocio en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del SENA, Seipa Business School, el círculo de conocimiento de coordinadora y con fama, y vamos a dialogar con Estefanía Medina Arcila, la gerente general de The Chains. Es una compañía dedicada a la producción audiovisual para cine y televisión, enfocada en crear contenidos de alto valor, con tecnología de punta y atendiendo cada público como único. Bienvenida a nuestro programa Estefanía. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno Estefanía, inicialmente, ¿por qué es importante que un emprendedor entienda que cada situación que le pase, sea buena, regular o mala, siempre hay que tomarla como una oportunidad? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron? Bueno, en realidad todo es una oportunidad, sea por aprendizaje o sea porque uno nunca sabe dónde se puede encontrar con un cliente. Por ejemplo, una vez que teníamos una reunión con un cliente, resulta que el cliente nunca llegó. Entonces, en medio de la espera, del desespero como de todo, uno empieza a conversar con las personas que tiene alrededor y se da cuenta que resultó que tuviéramos otro cliente. Entonces, todo es una oportunidad porque uno no sabe qué se puede encontrar, con qué se pueda tomar. Entonces, siempre hay que ver el lado positivo de todo. Eso fue un aprendizaje, no simplemente el hecho de que el cliente que teníamos prospecto nunca hubiera llegado, pero conseguimos otro que fue lo mejor. Claro que sí, eso está bueno y es esa habilidad que tiene que desarrollar cada emprendedor, mucho cuidado para prospectar, para ver clientes por dónde va, por dónde camina, o sea, estar contando, socializando su proyecto, lo que está haciendo, porque puede ser que la persona que le está contando en ese momento no le interesa, pero luego se encuentra con otro y le dice, ve, acabo de ver a alguien y hace sí. Claro que sí. Un cliente puede resultar de cualquier lado, o sea que es muy, muy valioso. Ese voz a voz es muy importante. Ese voz a voz, sí. Bueno, muy bien. Y hay una segunda aprendizaje que dice que uno de los errores que cometió al inicio de su carrera como emprendedora fue que estaba renunciando a sus sueños. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando uno decide emprender y siendo tan joven, uno se toma con muchísimas dificultades. Y lo primero que uno piensa es tirar la toalla, ¿cierto? Y pensar en otra cosa. Pero en el momento de que uno se hace como ese party y dice como que no, o sea, mi sueño es este y yo tengo que luchar por él. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar en realidad, de que si uno está en esto, si uno decide emprender, es porque uno lo sueña y uno lo quiere. Entonces nunca renuncian a sus sueños por eso. Qué bueno, muy buen aprendizaje. Mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, por qué contratar esos servicios audiovisuales. Bueno, el medio audiovisual es muy grande y nos permite tener muchas oportunidades. Nosotros tratamos a cada cliente como único. Entonces los invitamos para que tengan con nosotros más que una experiencia. Y que nos sigan en Instagram como Canal The Change y en Facebook como The Change. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer a Aar? Bueno, el medio audiovisual es muy global. Entonces a mí me gustaría saber cómo, qué estrategia podría implementar en este medio para globalizarme. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por participar, por estar acá.